Fue hace dos años, los pusieron en el verano, exactamente en el Zócalo Capitalino. Y estos juegos mecánicos, bueno, pues los alquilaron, lo que sea, y finalmente los llevaron. ¿Quieres saber estos juegos mecánicos quién permitió ahí que se pusieran también en Tlalpan? Pues es que ya nos decía Claudia Sheinbaum, la jefa delegacional en Tlalpan, que no le corresponde a ella que realmente la delegación está funcionando como una mera ventanilla, que los que autorizan es el jefe delegacional, el doctor Miguel Ángel Mancera. El jefe capitalino. El jefe del gobierno capitalino, que es el que concesiona las calles, concesiona Paseo de la Reforma, concesiona los centros vacacionales, construye pistas de hielo, hace bosques, un día los quita a otro. Es el jefe de gobierno el que los autoriza, ¿no? Y ahora en otras cosas, fíjate Eduardo, que por cierto, hablando del jefe capitalino, hoy se fue a la toma de protesta del nuevo gobernador de Puebla. Ahí estuvo presente, pero antes, antes de darse la vuelta, estuvimos presentes allí al punto crítico. Dio una breve conferencia de prensa donde anunció que será Los Ángeles, California, el próximo 9 de febrero, para ver la situación de los migrantes, de los paisanos, de los conacionales, y ayudarlos porque dice que la Ciudad de México es una ciudad amigable también con los migrantes. Bueno, ya está haciendo proselitismo para 2018. Así es que se nos va el 9 de febrero a Los Ángeles. Bueno, cuando hablamos de...